¿Por qué los españoles nos tendrían que pedir perdón a los mexicanos? Igual que te miras los labios de aquí todos los días, míratelos de abajo, ¿no? Mira, a mí me han ofrecido muchas veces desnudarme. El hombre, en general, es que todavía quiere hacer lo que quiere, pero no quiere que su pareja lo haga, punto pelota. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos, gracias desde el fondo de mi corazón, porque de verdad, con tanta oferta que hay en las redes y esto me da mucho placer que nos vean y que sigan subiendo los suscriptores, de verdad, gracias. Y tratamos todo el equipo de traerles el mejor contenido y las mejores entrevistas y hoy no va a ser la excepción. Hoy tengo una mujer que es psicóloga, que es escritora, conferencista, nació en España, ha trabajado en muchos países, escritora, ha sacado cinco libros y además tiene una visión de la vida muy especial. Y a mí me encanta porque ya estuve en un programa con ella, en terapia de shock, y me he reído como loca, porque además es muy divertida, es también, como les dicen, en España presentadora, o en Estados Unidos es presentadora, aquí en México es conductora. Y bueno, pues se dio un espacio, porque no vive aquí en México, vive en tres ciudades, pero por lo pronto está aquí en México y me da mucho gusto recibir a mi amiga Silvia Olmedo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Qué bonita. Mi querida doctora, hombre, es un lujo tenerte aquí. Doctora, ¿verdad? Sí. Me encanta porque llega un momento en que te dicen, señorita o señora, y digo, doctora. Aunque a mí me gustaría que me dijeran seño, ¿no? Igual que en inglés tienes el MS, en español también tendríamos que decir, que hay que decir entre estoy casada, soltera, tengo... Te hacen casi el papá Nicolau cuando te presentan como mujer, ¿verdad? Claro. Y además de todo, fíjate que estuve viendo unas fotografías tuyas que, bueno, sorprendiste a las redes porque salías de espaldas nada más con el bikini y luego salías acá y tú. Pero ¿sabes por qué lo he hecho? Mira, a mí me han ofreciido muchas veces desnudarme y, bueno, pues es que yo entro... ¿Tienes un cuerpazo, Silvia? Eh, eso dicen. No, hombre, no. Bueno, me han ofreciido muchas veces desnudarme en las revistas de hombres. Y yo creo que hay algo... Obviamente yo no lo voy a hacer porque una revista de hombres lo que te hace es te desnuda. Y yo me desnudo, no me desnuda. ¿Ok? Y eso, yo me acuerdo que se lo dije a una revista, ¿tú quieres que yo me desnude? Yo me desnudo. Me desnudo como yo quiera, como me veo, como mujer. ¿Ok? Pero lo que sí noto es que a partir... Hay esta idea de que es que hasta los 25 años puedes hacer cosas y a partir de los 25 ya tienes hijos y, bueno, ya llegas al cuarto piso. Y entonces yo ahora, que he manejado siempre esa irreverencia, ahora que estoy en el cuarto piso, claro, pero yo sobre todo me pongo en bikini para las mujeres. Yo siempre miro todo desde el punto de vista... Si esto es insultante o hiriente para una mujer, nunca lo voy a poner. Pero si esto puede motivar a una mujer, ¿ok? A quererse, a decirse, bueno, es que esto es un orgullo, es que a lo mejor tengo más celulitis, o no estoy tan guapa, pero... O estoy gordita, o regullantita, o ya... Pero yo a los 20 no lo he hecho, pero yo a los 40, por favor, qué bonito. O sea, claro que si yo quiero... Es un amarse a sí mismo. Entonces lo he hecho mucho así y fíjate que la gran mayoría de las seguidoras mías son mujeres. Sí, pues cómo no, Silvia. Bueno, ¿y por qué te da venir a México a trabajar después de haber trabajado en tantos países, Silvia? Y yo era una nerd. O sea, yo en Londres me dedicaba a la investigación. ¿Por qué por todos los estudios que tienes? Pues fue... Este país es... O sea, cuando tú tienes que explicar México a la gente que es extranjera, es muy difícil de explicar porque hay que vivirlo. Es un país para sentirlo. Yo viví en Australia dos años, he vivido en Holanda, en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, en Irlanda. Vivir, no turistear, ¿no? Pero de repente este país tiene algo. O sea, yo llegué pues para no quedarme, la verdad. Y lo que te pasa es que te hace sentir vivo. Vivo. O sea, fue una situación... Yo siempre creo que la vida es como una ola. O sea, al final la ola que te viene es la que hay que tomar. Y se me dio la oportunidad de dar una conferencia, de la conferencia acabé, de puro rebote, sin buscarlo. Porque yo estaba muy concientizada con respecto al virus del papiloma humano. Tú sabes que el virus del papiloma humano es, sobre todo, es la principal causa del cáncer cervicuterino en México. Y en todos los países. Y algo tan fácil como es la observación y el papá Nicolao. Y entonces yo siempre he estado muy interesada en concientizar. La información, ahora hay mucha información y hay poca información que te llegue aquí. Cuando a ti te llega algo aquí, es cuando ya cambias tu vida. Cuando ahora ya todos nos damos cuenta que el plástico, te lo imaginas, tiene esa imagen mental, ¿no? De que cae en el fondo del mar y un pobre pececito se va a quedar atrapado, ahí cambias. ¿No? Entonces, yo lo que quería era concientizar con respecto la importancia del virus del papiloma humano. Y hice algo muy gracioso que es, igual que te miras los labios de aquí todos los días, míratelos de abajo, ¿no? Ay, pero da pena, ¿no? No, claro que no. ¿O serán las costumbres? No te los miras. ¿A yo? Sí. Sí, es verdad. ¿Y sabes cómo son? Y me sonrío. Ah, no sé qué. Más que sonrío, te necesito porque no tiene dientes. Es que hay que, imagínate qué peligro. Es que hay que tener aseo y hay que arreglarlo, guapearlo y todo eso. Hay que tunearlo, pero sobre todo, es que cada tunearlo, pues ponerlo bonito, porque, a ver, o sea, yo soy partidaria. Tú eres cosa y mona. Claro, claro, es que es tan bonito, la verdad. Hay mujeres que lo tienen como una mariposa los labios, otros que los tienen con vestidos de sevillanas, así. Y todos son bonitos. ¿Y sabes? Yo te mando una foto para que me digas cómo. ¿Te creerás? ¿Te creerás que yo tengo fotos? Yo no tengo problema. Es más, con respecto al tema ese de la desnudez. Una vez yo tuve un cierto problema justo por eso, porque me dijeron, oye, nos hemos enterado que tu hijo dice que te ha visto desnuda. Y yo, por supuesto que me ha visto desnuda. Pero tu hijo ya es mayor, tiene 13 años. Sí, pero yo tengo una... ¿Sale de ti? Pero no solo eso, es que ya no hay una edad, es que ya se hace mayor y no te puedo ver desnuda. Digo, a ver, para, para, para. ¿No? Tú, con la boca, ¿qué haces? Comer. Y me dijo, ¿y qué más? Y hablar. ¿Y qué más? Y saborear a tu marido. ¿Y por eso te tapas la boca? No, porque entendemos que hay contextos y nuestro cuerpo es algo, tiene una parte anatómica, otra parte que es la reproductiva y otra parte que es la del placer. Y cuando yo tengo 80 años, yo quiero estar cómoda y que si mi hijo me tiene que limpiar, que no tenga problema. Y yo quiero que cuando mi hijo sea mayor, si alguien lo tiene que cuidar o lo tiene que limpiar sus genitales porque está enfermo, no tenga ese pudor, tonto, que le va a causar dolor. Entonces, para mí la desnudez es algo sano, porque para mí la boca y los genitales es lo mismo. ¿Y tu hijo qué dice? Mi hijo lo ve muy natural. ¿Tu hijo no vive en México? No. ¿Vive lejos? Sí. Bueno, vive conmigo. Lo que pasa es que todo el tema, ¿sabes? Hay algo que yo tengo muy cuidado. Lo íntimo es un espacio tuyo. Y no es que te avergüences de él, es que no te pertenece tampoco a ti. ¿Me explico? O sea, tú me conoces, soy una persona, pues creo que hay cosas que no se pueden o no se deben de cortar a todo el mundo, no porque sean secretas, sino porque hay otras personas que están involucradas, que tienen derecho a tener una vida normal. Y como psicóloga, a mí me asusta mucho toda esa gente que expone a sus hijos a un mundo público, porque su desarrollo no va a ser igual. Entonces, yo me acuerdo que mi hijo, cuando presentó mi libro, pues dijo, oye mamá, ¿tú haces televisión? Y yo, ¿ah, sí? Y se enteró ahí. Y me dijo, estoy muy orgulloso de ti. Ay, mi vida. Pero a mí, me explico, yo quiero que... Que él viva con normalidad su vida. Ahí está. Y que tampoco, porque además los hijos de famosos, también algunos se creen con derechos a veces. Y yo no quiero eso. Entonces, siempre lo he guardado mucho. Ese entorno mío de amistades, los he cuidado mucho, porque creo que no hay secretos, pero si hay una vida íntima. Lo íntimo no es algo prohibido, es algo tuyo. Cuando tú aireas una relación, por ejemplo, privada, ya estás volviéndote vulnerable. ¿Por qué? Es como cuando tú le cuentas a tu mamá que te enfadaste con tu pareja. Cuando te juntas, ¿qué pasa? Que te lo recuerda, lo que te hizo. Claro. Y las heridas no se sanan tan fácilmente. Entonces, yo creo que a mí la psicología me ayuda mucho a eso, a entender muy bien qué es lo privado. ¿Qué es lo privado en su lugar? Sí, pero mi hijo es... A ver, es que yo lo tuve y nadie ni se enteró en México. He estado embarazada en tele. Venga. Siempre por eso, por cuidarlo a él. Porque imagínate si yo hubiera querido capitalizar eso como lo hubiera hecho. Y nunca lo he hecho por un respeto total a la intimidad de él. Pero solo para decirte una cosa, solo un dato. Hay mucho mexicano que se va a Estados Unidos a tener sus hijos. Sí, claro, muchísimos. Yo estando en España, dije, yo quiero que nazca aquí. Y a los ocho meses de embarazo... ¿Volaste a México? Sí. Porque yo aquí me había reinventado. Y quería, y era para mí algo muy bello que me hizo nacer aquí. Ay, sí. Fíjate, o sea, y nunca... O sea, pero para que entiendas que es que... Lo que pasa es que son cosas muy mías que considero que... Que... Que, que, pues que... Pues que las cosas íntimas tampoco... O sea, eso a mí, por ejemplo, imagínate cada vez que es... Porque yo sí me exciñola, ¿no? Yo, mi corazón está aquí. Cada vez que se meten... O hay un tema de españoles y te llaman a ti como la gachupa oficial, ¿no? Como eso de que nos tienes que pedir... Pero nos tienen que pedir... Claro, pero imagínate si yo hubiera dicho, a ver, gachupa oficial, tú, tu hijo, te fuiste a parir a Estados Unidos. Y yo, la decisión mía de vida fue tenerlo aquí, porque este es el país que yo amo. ¿Y por qué tendríamos que pedirle... ¿Por qué los españoles nos tendrían que pedir perdón a los mexicanos? Mira, yo creo que el perdón es algo muy importante. Y cuanto más significativa es esa persona para ti, más importante es que te validen tu dolor. Te voy a poner un ejemplo con los seres humanos, porque la psicología la podemos aplicar a la política. Fíjate. Cuando... Esto es un ejemplo de un niño que llevó a sus mejores amiguitos a su casa a comer, y este niño pues cometió el error de que se le cayó toda la comida. Su padre, delante de sus amigos, le dijo, es que eres un inútil, en vez de manitas tienes pezuñas de cerdito. Y entonces, pues, se quedó ahí. Cuando van al colegio, todo el colegio le decía, coing, 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 cerdito, cerdito. Y entonces le hicieron bullying, ¿no? Entonces, cuando este niño le dice a su padre, oye, me tienes que pedir perdón por haberme llamado cerdito, elante de mis amigos, el padre dijo, es que, es que qué rencoroso eres, no te olvidas de ninguna, ¿no? Entonces, claro, no hay que entender por qué queremos el perdón. Lo primero, porque esa persona nos importa, ¿no? Entonces, cuando tú quieres que alguien te pida perdón, en el fondo, más que que te pida perdón, quieres, porque lo amas, que valide tu dolor, ¿ok? Entonces, cuando este niño le dice a su padre, papá, ¿te acuerdas ese día que invitaste a comer a mis amigos? Que era el día más importante en mi vida, porque iban a conocer a mis amigos. Y el padre va a decir, sí. Y yo estaba tan ilusionada porque iban a conocer al papá que todo el mundo del que yo había hablado también. Y te va a decir, sí. Y tú me dijiste, cerdito, que tenía pezuñas delante de mis amigos. Y por eso me bulearon. Inmediatamente el padre va a decir, cuánto lo siento. Qué dolor te cause. Qué dolor te cause. Y en cuando a ti te validan tu dolor, ¿ok? La persona que quieres, de repente, te sientes mejor. Te sientes mejor. Como ser humano, es lo peor que te pueden hacer. Cuando te ha hecho daño, sobre todo a alguien que quieres que no te pida perdón. Ojo, esa parte, ahí no acaba. Es, ahora, ¿te sigue doliendo? Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para sanar ese dolor, ¿ok? Y qué puedo hacer para que las consecuencias de ese dolor causado, como que te llame pezuñitas, se sanen. Pues mira, podrías invitar a mis amigos de la escuela y podríamos hacer todos una fiesta y reírnos. Y claro que nos tiene que doler, el problema es que estudiamos distintas historias, ¿no? Y entonces, yo siento, y de verdad, creo que es muy importante para los países que somos familia. Que somos familia. Que claro que nos va a doler, claro, es, o sea, ese perdón del que se pide, en el fondo, es, válidame mi dolor. Si lo vemos desde el punto de vista emocional. Yo la política no entiendo. Y entonces yo digo, ok, ¿por qué no estudiamos entre todos la historia de, si hay una persona que ha dicho que tiene un dolor? ¿Por qué no la estudiamos? ¿Por qué no la estudiamos? Se lo hacemos entender que me dolió. ¿Y cómo podemos sanar esas heridas? Porque somos familia. Y yo creo, yo a mí me encantaría hacer un, de verdad, un documental sobre la historia de México. Pero de verdad, no sobre historias de fechas, héroes, no. Sobre la historia de un país que es lo que es, ok, o sea, y tiene esa personalidad por su historia. Y la herida que siente que tiene y que tiene, porque un país que es tan importante para él, siente que no le ha validado ese dolor. No es una cuestión de perdón. Es una cuestión de escribir libros. Es una cuestión de pedir eventos, hacer eventos. Es una cuestión de reconocer aún más la cultura mexicana y el impacto. Es una historia de entender lo que es el mestizaje. ¡Qué bello! O sea, qué cosa más maravillosa el Día de Muertos. ¿Cómo es que no todos los países utilizan el Día de Muertos como terapia? O sea, que te juntes un día no para extrañar a la gente querida, sino para recordar sus idiosincracias y sus momentos únicos. Entonces yo sí creo que más allá de hay que pedir perdón, hay que hacerlo de otra manera. Ahora, somos familia. Y a mí, imagínate que me pida perdón, mi padre no me vale. A mí lo que me importa cuando yo tengo un problema, padre-hijo o a ti o a mí, es valídame mi dolor. Dame un abrazo. Somos familia. Y una vez que me lo has validado, ¿qué cosas podemos hacer juntas? Tenemos, yo siento que las dos culturas más maravillosas que existen son la española y la mexicana. Y cuando se juntan Armando Manzanero, que es el romance, porque todos son unos letristas brutales y luego se junta la pasión española, hacemos unas mezclas maravillosas. Y creo que desde ese punto tendríamos que hacer algo, un entender de verdad la historia de México, pero entenderla para amarla más, para reconocer los fallos históricos que se han cometido, para sanarlos, sanarlos. Porque si te has equivocado o si has causado dolor, ¿cómo lo vamos a ayudar? Pues sí, nosotros tenemos una deuda histórica con América Latina. Y claro que tenemos que ayudarlos más que el resto. Y tenemos no ayudarlos, porque ellos también nos tienen que ayudar, yo si me exiñola ya no sé dónde estoy, ¿no? Ahora me pongo el lado del español, ¿no? Pero claro que tenemos que ayudarlos, pero no es ayudarlos, nadie necesita, es promover esa cultura. Ahora Silvia, ya que hablas de estas dos culturas, ¿por qué si tenemos esta influencia española, si nos vinieron a conquistar los españoles, por así llamarlo y como lo conocemos, en esta verdadera historia de Bernal Díaz del Castillo, ¿por qué la mujer y el hombre son...? Bueno, los hombres son más parecidos, los españoles y los mexicanos, en cuanto al machismo, en cuanto a hablar rudo, en cuanto a poco cariñosos, aunque los mexicanos son más cariñosos. No, 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 los mexicanos sí son muy cariñosos. Tú ya tienes un novio mexicano. No, no, pero en general pues es que me lo cuentan. Claro, pero tienen muchas cosas en común, sin embargo las mujeres, tanto en España como en México somos totalmente diferentes. Muy distintas, sí, muy distintas. ¿Por qué la mujer mexicana tiene el autoestima tan bajito? ¿Por qué sexualmente también es bajita? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nuestra vida está marcada de otra manera? Tú que eres terapeuta y especialista en relaciones humanas, relaciones de pareja, donde entra el sexo, donde entran todas esas cosas. A ver, primero hay muchas Españas y hay muchos Méxicos. Es más, hay muchos más Méxicos que más Españas. O sea, México es muy, muy heterogéneo. Entonces, hay que entender, primero que hay una cultura en México que es que ahí lo tendríamos que haber tomado los españoles. El mexicano en general es más empático. Cuando es empático está demasiado preocupado en tus emociones y le cuesta mucho, cualquier cosa relacionada con el conflicto está mal vista. Por eso muchas veces te dice sí, aunque sea no. Porque ese decir no implica un conflicto. Cuando tú llevas la empatía en una relación de pareja, a la mujer se le ha enseñado a ser empática. Eso quiere decir, te tienes que poner en el lugar de todos. Cuando digo empática es exceso empática, en vez del lugar tuyo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? El calladita, estás más bonita. El no disgustes. Ha tenido muchas repercusiones muy negativas en la mujer. En el área sexual, pues el más claro. O sea, tu pareja te hace algo que no te gusta, ¿ok? Y de repente está, y tú dices, ¡ay, qué dolor! Entonces, en vez de, en vez de, claro, en vez de no decirle, decirle, hay cariño, hay cariño, ahí no, hazme aquí, ¿no? Te callas. Y te aguantas. Y te aguantas, y te aguantas. Entonces, en la sexualidad, tú no le dices a tu pareja lo que te gusta, él piensa que lo que te gusta es lo que está haciendo y la relación sexual normalmente se vuelve casi traumática, ¿no? Ahora, explícame una cosa, Silvia. ¿Por qué hay tanta pornografía en las redes sociales? ¿Por qué los hombres, en específico, no sé, a mí no me ha tocado de mujeres, ahí sí no estoy tan adelantada, pero en el caso de los hombres, y veo cantidad de compañeros de oficina y todo eso, que se están mandando constantemente imágenes de pornografía de mujeres que suben a las redes masturbaciones o desnudos o cosas así que no, que de repente las ven los niños, pero que no saben ni siquiera qué es. Entonces, ¿por qué el hombre está tan clavado y las mujeres tan dadas, si somos una sociedad tan doble moral, a correr con la pornografía por las redes sociales? A ver, el tema, ahora esta sociedad busca dos aspectos muy importantes, que es el evitar... a tu esposa ya no le puedes hacer lo que le haces a la de las redes. Claro, porque ven el sexo como algo sucio, que es una tristeza profunda, lo que a mí me da eso. O sea, por ejemplo, el acto de lamer, que los perritos lo hacen... No estoy, dile que no estoy. Que los perritos lo hacen a sus crías cuando tú lames a tu pareja es algo sucio, cuando es una situación de amor. Fíjate, hablé de perritos y ya está. Y ella dijo, tienes razón, Silvia. Entonces, el tema con... Nuestra sociedad ahora mismo está hiperestimulada, tiene casi en general un trastorno de ansiedad, porque está constantemente pidiéndonos más. Y hay dos aspectos que se están haciendo patológicos, que es la comida, ¿o qué? Y el sexo. O sea, la búsqueda del placer a través del comer y del sexo, que son, digamos, nuestros instintos casi más primarios, ¿no? Por una parte, lo que estamos comiendo cada vez tiene más azúcar, queremos más. Por eso esa obsesión, nos están diciendo que no pensemos en comer y entonces tenemos la obesidad más grande que hemos tenido nunca. Y además la comida que comemos no es real, porque tiene una cantidad de azúcar añadida increíble. Entonces, lo que estamos comiendo nos está generando muchas enfermedades, como la diabetes tipo 2, en el que México y Estados Unidos tienen una tasa altísima. Y por otra parte, con el sexo pasa lo mismo. O sea, el sexo siempre ha sido algo placentero y es un distractor, ¿ok? Y entonces, lo que está pasando es que es tan fácil que si tienes un problema, meterte a la internet, darte placer por ti mismo, con una estimulación muy rápida, que se está volviendo una adición para mucha gente o se está volviendo un trastorno. Y el problema de esto es que además, si lo que nosotros viéramos en internet fuera real, ¿ok? Pero es completamente falso, es una realidad virtual que está distorsionando las relaciones humanas a unos niveles brutales, pero brutales. Te explico por qué. Un niño empieza a ver, es que pones la palabra sexo y ya solo en Google, que sexo es hombre o mujer, o sea, no es una palabra. Te vas a vídeos y de repente ves unas atrocidades sexuales en vídeos, de una mujer que está siendo, que la están entrando por todos sus agujeros pertinentes, voy a decir agujeros para que no, porque no quiero, porque si lo veo un niño, diez a la vez, o sea, es una hiperestimulación visual, ¿ok? O una mujer solita que está solita haciendo... Pero mira, si estuviera sola es algo natural, ¿me explico? Pero el problema es que lo que más ves son sexo tumultuoso, está aumentando la tasa de violaciones tumultuosas, porque la gente no... O sea, piensa que la mujer lo disfruta. Intercambios sin protección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un joven llega a su primera relación sexual a los 19 años, 20, o a los 17, cuando llegue... No, ya te fuiste muy lejos, y a veces hasta más chico. Sí, pero el problema va ahí, es que tiene disfunción eréctil mucha. Y la tienen porque el problema no es que sus genitales no funcionen. El problema, el problema grave, es que ya a su cabeza no le produce excitación una mujer desnuda. Es como cuando tú has tomado ya mucho habanero, que ya ningún chile te pica. ¿Me explico? Sí, claro. ¿Qué pasa? Que incluso los fármacos que se utilizan para la disfunción eréctil no están funcionando en los jóvenes. Estoy hablando también de esa adicción, porque se vuelve un acto compulsivo. Entonces, a mí me preocupa mucho, me preocupa muchísimo, porque el sexo es algo bellísimo que no hay que darle más valor de lo que tiene, ni quitárselo. Si yo te digo que no pienses en una cebra, vas a pensar en una cebra. Si te digo que no pienses en sexo, vas a pensar en sexo. Si te digo que no pienses en comida, vas a pensar en comida. Por eso yo cuando, a mí, cuando yo dije, en mi quinto libro voy a hablar de la locura. Justo por eso, porque en una sociedad en que le estamos diciendo a la gente que cada vez tiene que ir a más, que se tiene que comparar con el resto, que tiene que ser perfecto, que si no tienes sexo así, o sea, ¿pero qué es esto? ¿Cuándo nos han dicho cómo disfrutar el sexo? Es que nadie nos lo tiene que decir. O sea, nadie te puede decir, vas a encontrar la típica sexóloga de turno, ahora, o coach. O sea, pues si eres coach, el coach de vida, a ver, un coach de vida, por lo mínimo, para mí un coach de vida tiene que tener 50 años. Porque, aunque seas, tiene que tener 50 años y tiene que estar formado, tiene que haber estudiado. Y no te digo tres años o dos años en un sitio privado, en el que no sé, no, una institución, una carrera larga, y luego coach de vida es como pasaba en las poblaciones prehispánicas. Es que la edad te da sabiduría. Y si tú combinas la sabiduría, que te da una perspectiva de la vida distinta, de ver los problemas, con un conocimiento en psicología profundo, sí puedes ser alguien que puedas ayudar a otras personas. El concepto de sensei, por ejemplo, ¿no? Pero lo que yo veo ahora mismo es que nos están diciendo constantemente cómo hacer las cosas y todo tiene un objetivo comercial. Todo. Ahora bien, la infidelidad yo la aterrizo más que, en el caso del hombre, la aterrizo más a una cuestión meramente pasional que de amor. Por edades, por lo que tú quieras y mandes. Pero eso te lo ha dicho la edad, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? O sea, no es lo mismo que te sean infiel a los 20, que si llevas ya 30 años con un señor y te es una vez infiel, pues bueno, vamos a ver, tampoco es. Bueno, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. La cuestión es, ¿por qué los hombres a la mujer no la tocan? Porque es la madre de sus hijos. Y con la madre de sus hijos, además, como debe de ser en la parte clásica. Pero en la parte otra, sexual, en esta otra intimidad, sí pueden con una mujer que quieran hacer todo lo que con la esposa no pueden. Primero, uno, pues todavía estamos en una sociedad en que el hombre piensa que tiene de alguna manera más derechos que la mujer. No nos engañemos en el aspecto sexual, ¿no? Entonces, pues es puro egoísmo. Pero ¿por qué si nosotras podemos a cualquier edad iros, no? A ver, el problema que tiene el hombre, en general, es que todavía quiere hacer lo que quiere, pero no quiere que su pareja lo haga, punto pelota. O sea, tú quieres que... A mí, cuanto más celoso normalmente es un hombre, más infieles. Contra más posesivo, o sea, lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, yo digo, a un hombre lo que le duele, de verdad, es imaginarse a su pareja con otra persona. Pues igual lo que nos duele a nosotras. ¿Y si somos honestos? ¿Y si de verdad tú y yo, que llevamos no sé cuántos años, somos neta? Y decimos, tú y yo somos grandes partners, nos llevamos muy bien. Pues si tienes una canita al aire, que no me entere, por ejemplo, pero no me digas a mí que no lo hagas, porque a ti el hombre, normalmente los hombres te dicen, tú si me eres infiel, pero ellos lo son, en general, vamos a ser honestas. Las mujeres estamos también siendo así, ¿no? Entonces, yo creo que, para mí la infidelidad está más, hay que hablarla, que es infiel para ti. Para mí un beso en la boca no es infiel. Si mi pareja se da un beso en la boca o no, me da igual. Pero, para mí, una infidelidad muy grande sería que mi pareja estuviera a las 12 de la noche testeando con otra persona sobre temas que implican una complicidad emocional muy grande. Ahí, ahí no te lo perdono. Fíjate. Pero entender que después de mucho tiempo te acostumbras a la misma persona y que puedes, a lo mejor, cometer un fallo, si tú crees que ha sido un fallo, o tener relaciones íntimas con otra persona, pues yo no lo veo tanto error. Si lo hablas con la pareja. Hay tantas parejas que podrían haber continuado y una infidelidad que al final acabó con eso. El problema no es la infidelidad. Es cuando se entera la gente porque para mucha gente lo difícil no es perdonar a la pareja, es que todo el mundo te lo recuerde. O que todo el mundo lo sepa menos tú. Eso sí. Pero eso sí es una falta de deslealtad por parte de tu pareja. Entonces ya no es infidelidad, es la lealtad. Claro, ya la has perdido. O sea, si a mí y mi pareja, si tú me has sido infiel, dímelo y yo lidio con ello. ¿A ti te has sido infiel? Claro. Claro. ¿Y has perdonado? Completamente. Yo sí. Yo sí porque además, a ver, soy sexóloga. No, entonces, lo que pasa es que yo siempre he dado la oportunidad. O sea, yo lo que hago es dar la oportunidad a esa persona a decírmelo. Claro. Y cuando me lo dice, entonces ya es distinto. Y cuando me lo dice y luego explico, veo todo el entorno. No es lo mismo que te sea infiel con tu secretaria que está todos los días, que ahí hay más que sexo. Que, pues, me fui a Tailandia y el masaje acabó en un final feliz con intercambio de fluidos. Pues bueno, ¿entiendes? Mira, qué bien lo estás diciendo. ¿No? Final feliz con intercambio de fluidos. Claro. Entonces, eso de, es que yo no perdono. Pues no perdonas porque hay una cosa que es orgullo y otra cosa que es soberbia. Y hay que, hay gente, hay hombres y mujeres maravillosas que a lo mejor consideran que hicieron un error, cometieron un error. Y yo creo que si tienes una larga trayectoria con una pareja, una infidelidad. El problema es cuando se institucionaliza. Por ejemplo, aquí en México. Amigotes, hombres, casados que se van a Acapulco y que traen a mujeres a sus casas. Pero mujeres prostitutas. Y eso lo hacen institucionalmente casi. O sea, van, rentan una casa y te lo digo porque, o sea, yo tengo 20.000 correos. Pues eso yo ahí no lo veo. ¿Ves? A mí eso es una falta de... Eso yo no se lo podría perdonar a mi pareja. Y pasa. Y pasa. Pero también hay distintos tipos de infidelidades. La contingencial que es sin prevenirlo, o sea, sin verlo, que se dan las circunstancias. O hoy me voy a acostar con mi colega de trabajo. Claro, como somos humanos normalmente en las posadas todo el mundo bebe, se pone guapísimo. Y ahí es donde las infidelidades pasan porque es que es casi, o sea, se juntaron el hambre con las ganas de comer. De repente ves a tu colega que es divina la muerte, pero que no se pone tan guapa, guapísima, y tú te has tomado cinco tequilas. Y obviamente el filtro de Instagram se eleva a la máxima potencia y pasa lo que pasa. Pues, hombre, pues si tú sabes que eres así, que eres de copa floja, no bebas en las posadas. No, claro. Ya está, si es eso. Yo, por ejemplo, en Inglaterra, yo me acuerdo que mi clave es siempre, en cualquier... Sílvia, ¿y tú has sido infiel? Yo no. Yo no. Ay, no. Y te digo por qué, porque yo antes explico lo que es infidelidad. Entonces, para mí ser infiel es otra cosa. Bueno, ¿y en ese libro qué explica? Y hablando de infidelidades, creo que ahora mismo tenemos un problema muy grave con las redes. Sí. Porque es mucho más fácil ser infiel. Y sobre todo, sobre todo, infiel emocional. Cuidado con esas... Muchas veces, antes para lidiar con una pareja, cuando había un conflicto, estaba el silencio aplastante. De repente, tenías que estar todo el día con tu pareja y al final había que hablarlo. Y ahora hay algo que nos está haciendo procrastinar, el solucionar un conflicto. Yo me meto a mis redes, a vosopear. Tú te metes a las tuyas y los conflictos no solo no se resuelven, sino que esa madeja que es la relación, se va separando sin darte cuenta. Y es lo que está pasando en las relaciones. Hay que tener un ojito. Porque yo creo que hay muchas relaciones que dicen, bueno, si hay que saber soltar, sí hay que saber soltar, pero hay veces hay que agarrar bien lo que tienes y no nos damos cuenta. Exactamente. Pues como quien dice valorar lo que tienes. Valorar lo que tienes. Cuéntame de tu libro, Silvia. A ver, este libro, la portada, hay gente que no le gusta. Y no le gusta porque lo que te choca, te checa. ¿Qué cara estás mirando tú? La tuya. Muy bien, mentalmente estás bien. Pero la gran mucha gente, estas caras. Ah, no, yo veo la tuya. ¿Y sabes por qué le choca? Porque igual que cuando tú estás embarazada, lo que más ves es embarazadas. Cuando te vas a comprar un coche rojo, lo que más ves son coches rojos. Hay coche que te vas a comprar. Cuando tú estás aquí mal, lo que más vas a estar más atento es a esas señales que empatan con tus emociones. Las enfermedades mentales siempre se han negado, siempre. Y lo que no entendemos es que negar una cosa es hacerla más grande. Igual que cuando tú tienes un catarro, le dices a la gente, ay, tengo una gripa, me voy a quedar en casa, y se lo dices a la gente, y haces que esa gripa no se vuelva una neumonía, ¿verdad? Y cuando tienes una neumonía, no dices, es que yo la superé sola, ¿no? Y sin fármacos, no, me tuvieron que poner antibióticos. Lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Todos en nuestra vida vamos a tener una situación de ansiedad. Vamos a tener incluso una alucinación, ¿ok? Si en vez de negarla, ocultarla, la tratamos a tiempo, vamos a impedir que se vuelva un trastorno. Te pongo un ejemplo muy claro. Yo el día del sismo que me tocó en mi bañera, y me acuerdo que es que se salió todo el agua, cuando yo volví a mi casa, literal, cuando tuve que volver a mi casa que estaba destrozada en la condesa, y tuve que subir a esas escaleras y me temblaban las piernas, entré, y lo primero que vi, lo primero que vi, pero lo vi, ¿eh? Fue a mi padre. Mi padre que ha muerto hace cinco, bueno, más años. Yo siempre ya digo cinco porque no quiero, ¿no? Pero bueno, él ya está muy despedido y va a tener esta vez su altar de muertos. Pero cuando lo vi, me dijo mi padre, pasa coño, no te acojones. Y lo vi, y mi padre, como te ve a ti. Y entonces en ese momento yo dije, ay, a lo mejor es mentira, a lo mejor no, pero ¿qué más da si es mentira? Y si tengo una conversación con él de tres horas, lo que he soñado siempre tenerlo, ¿no? Bueno, de repente cerré los ojos, dije, Silvia, esto es una alucinación, me puse a llorar. Los abrí, desapareció. ¿Y sabes lo que me pasó? Que se me quitó la ansiedad y se me quitó el miedo, ¿no? Entonces, claro, yo entendí que esa alucinación era fruto del estado de ansiedad. Y no dije, no fui a un pitonizo, no fui a un psiquiatra, porque lo entiendo. Pero hay mucha gente que va a tener alucinaciones y que va a ver de repente moverse la lámpara y jura que lo ve. Y eso no la hace loca. Eso hace que entendamos que después de un evento traumatizante como fue ese, puedes tener problemas, pequeños síntomas. Que estornudar no quiere decir que tengas neumonía, pero que negar ese estornudo te puede hacer neumonía, sí. Y que negar lo que te está pasando y que negar que tienes una tristeza profunda y esa gente, ay, sonríe a la vida. No, no sonríes a la vida. Hoy no estás bien, no sonrías. Canaliza tus emociones. Claro. Canalízalas. ¿No? Entonces, el libro lo que te va a ayudar es a entender en qué consisten los trastornos emocionales. Que todos, todos, estamos vulnerables a alguno de ellos, todos. Y en esta situación todos los vamos a padecer. Pero vas a acabar el libro y dices, ay, qué bien. Pues yo creo que soy un poquito OTC. O creo que puedo pasar depresión. O a lo mejor esto es un trastorno bipolar. Porque aquí la clave es entender que igual que ya la gente sabe lo que es una neumonía, una osteoporosis. Conocerte. Conocerte, abrazarlo, quererlo. Yo, por ejemplo, todo el mundo me dice, es que Silvia, cuando yo conté esto, es que vas a perder toda la credibilidad como psicóloga. Me vale madre. Si ser psicóloga es perfecta, los psicólogos lo estamos haciendo mal. Yo, Silvia Almedo, cuando murió mi padre, sí, caí en depresión. Caí. Porque una cosa es... Tu profesión y otras cosas. Pero bueno, lo bueno que me dio la psicología es decir, ah, esto es una enfermedad, pido ayuda. ¿Ok? Y cuando pasó el sismo, sí estuve a punto de tener un trastorno de ansiedad porque para mí fue muy fuerte y para toda la gente, sobre todo, que vivíamos en México. Y eso de abrazarlo no solo me hizo sanar antes, sino de hacerme más fuerte. Por eso digo que cualquier persona que quiera ser coach de vida tiene que serlo a los cincuenta y tantos. Porque la perspectiva de la experiencia te hace dar importancia a las cosas importantes. Por eso creo tan importante que haya mujeres que a los cuarenta, a los cincuenta, a los sesenta, a los setenta se pongan en bikini. Porque lo están haciendo bajo el punto de vista de soy mujer y me amo. No soy tu objeto. Soy un sujeto que me amo. Y creo que la edad y el aceptar que eres vulnerable a cualquier cosa, y eso no te hace peor persona, sino te hace una persona más sana porque sabes pedir ayuda. Es lo que yo quiero conseguir con el libro. ¿Y me lo vas a dejar? Sí, claro. Es mi hijo. Ya lo maqueté yo. Todo el libro lo tengo yo. Quería que fuera muy visual. La gente a veces lee, pero a veces necesita una imagen. Explico que es un trastorno bipolar de una manera tan bonita. Y hablando de eso, yo siempre creo que cuando la gente... Cuando hay un momento que se llama la vulnerabilidad, cuando tú verdaderamente comunicas con alguien, que es en esos estados en que te muestras tú tal como eres. Muchas veces reaccionamos de una manera agresiva porque nos da miedo decir que necesitamos ayuda. Sí, es correcto. Cuida cualquier reproche, porque cuando alguien te reprocha, ¿sabes lo que te está diciendo? Te quiero, ¿ok? Necesito tu atención, pero en vez de pedirte ayuda, te estoy agrediendo. O sea, cuando tú le dices, es que llegaste tarde, en el fondo le estás diciendo, puse todo el tiempo del día para ti porque me importas. Y tú llegaste tarde y me sentí mal. Lo que hacemos es un reproche. Aprender en psicología a informar y no reprochar, aprender a ser más asertivos, aprender a decir lo que queremos las mujeres sin pensar que eso está mal, sino que es necesario. Aprender a darnos nuestro lugar es psicología y es lo que tendríamos que estudiar todos en la escuela. En la vida. ¿Verdad? Sí, sí. Mi querida Silvia, pues, mi querida doctora, ya vendrás después. Ya me voy a decir, ya. Otra, 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 otra entrevista tenemos que tener contigo para poder platicar. De los psicópatas. De los psicópatas. Te voy a hablar, porque hablo de los psicópatas integrados. Hay gente que te vuelve loca. Y hay gente que se aprovecha de la gente buena y les vuelve, destrozan su vida. Y se llaman los psicópatas integrados. Hablo del libro. O sea, es del 1 al 4% de la población. Y como se te cruce uno en tu vida, es imposible de verlo venir. Es muy difícil. Y van a por la gente más capaz. Mienten, no tienen empatía. Son completamente narcisistas. Y no es que te engañen, es que te estafan. Es como cuando tú compras una casa, un documento falso que no puedes saber que es original. Esa relación que tú tienes con esa persona nunca existe. Se llaman psicópatas integrados. Y son más peligrosos que el del silencio de los inocentes o el silencio de los corderos. Ay, qué caray, pues, es que ya. ¿Qué te digo, mi Silvita? Que tú no sepas. Doctora, ¿qué le quieres decir a los seguidores? ¿Dónde te vamos a ver pronto? ¿Tu libro? ¿Dónde comprarlo? Tengo YouTube, que es Silvio Almedo. Tengo mi Instagram. Y estas Navidades. Ay, tus páginas que están maravillosas. Muchas gracias. Con muchos consejos de halitosis. De todo. De por qué comer pepino, de todo. Psicología, sexualidad, de todo. Y, por favor, denle un regalo de vida a una persona que ama. Les digo que este libro, porque es un regalo de vida, les va... Hágalo por ustedes. Se van a acordar siempre de que les quieren. De verdad. Se llama Dos Pasos de la Locura. Ya tenemos copias piratas y todo. Y está en cualquier sitio. Y si no lo encuentran, pídanlo. Gracias. Gracias de verdad. No, no, Silvio. Al contrario, gracias a ti. Nos podemos quedar toda la tarde, pero hay cosas que hacer. Y, pero, dejamos abierta otra... Cuando vuelvas a México, dejamos abierta otra fecha para poder seguir platicando. Y así vamos juntando todas sus preguntas y todo lo que quieran saber. Y ya te las vamos preguntando a ti, mi querida doctora. Muchas gracias. Para que tú, con esa sapiencia y ese profesionalismo, puedas responder lo correcto que a veces lo necesitamos tanto. Gracias. Qué buena entrevista. Gracias, mi querida Silvia. Gracias. Si es que, además, sueltas la sopa todo, ¿eh? Les mandamos muchos besos. Hasta la próxima aquí en Casa de Mara. Gracias a Silvia Olmedo. Gracias, preciosa. Gracias. 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 Gracias.